Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida. Déjame decirte que llevo ya 20 años como cineasta y a lo largo de toda mi carrera, pues me la he pasado pichando y pichando y pichando historias. ¿Qué significa pichar? Significa que tratas de venderla. Vas a alguna cita con un ejecutivo de algún estudio, el mismo director del estudio, frente a inversionistas, frente a distribuidores o productores de alguna casa productora y tratas de convencerlos que inviertan en tu película, que la compren o que simplemente se involucren de alguna manera en tu proyecto. Al principio, mi hermano y yo no podíamos vender nada y yo no sabía por qué. Nuestras presentaciones estaban bien hechas, teníamos muy buenos apoyos visuales, nos esmerábamos mucho, ensayábamos el pitch. Me acuerdo que nos concentrábamos mucho en la historia, en el personaje, en el mundo fantástico que estábamos creando, en la tesis que queríamos contar, etcétera, etcétera. Y pues resulta que no vendíamos. Nos llevó mucho tiempo comprender que no es la historia en lo que están fijándose. Son dos elementos clave. La historia, por supuesto que es importante, pero está en segundo plano. En primer plano están estos dos elementos. Ojalá a mí alguien me los hubiera enseñado cuando estudiaba, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza y muchas frustraciones, muchos fracasos por ahí. Pero de los errores se aprende. Y yo quiero ahora enseñarte estos dos elementos. Te quiero pasar toda esta experiencia en este minicurso. Es un curso sencillo y además te lo voy a regalar. Es totalmente gratis. Así que si eres un productor que está justamente en este momento tratando de vender la película, o eres un escritor y dices, bueno, ¿qué voy a escribir? Un director, ¿qué voy a hacer? ¿Qué película voy a dirigir? Pues esto es clave. Tienes que entender estos dos elementos porque va a determinar tu éxito o tu fracaso. Así que te invito a este curso de ¿Qué es lo que buscan los productores y distribuidores en una película? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!